Por decisión del público. Quien se lleva el millón de pesos y se consagra como el gran ganador de Got Talent Uruguay 2022 es... ¡Suscríbete al canal! ¡Camila! ¡Felicinaciones! ¡Felicinaciones! ¡Felicinaciones, Camila! ¿Cómo te sentís? ¡Que tú a la familia de Camila! ¡Que venga, que venga! ¡Gracias, muchísimas gracias! ¡Muchísimas felicitaciones también al resto de los participantes! ¡Fue increíble lo que hicieron durante todo el año! ¡Increíble lo que sucedió esta noche! ¡Un gran aplauso también para el resto de los participantes! ¡Esa! ¡Felicitaciones! ¡Felicinaciones! ¡Felicinaciones! ¿Todo bien? ¡Adelante, adelante! ¡Felicinaciones! ¡Suscríbete al canal!